Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de Lamborghini Countach porque Lamborghini Countach está confirmado regresa y bueno luego de diferentes rumores se confirma que la marca domiciliada en Santa Gata Bolognese va a producir una nueva versión de su legendario modelo Countach que debutó recordemos hace ya 50 años y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el Lamborghini Countach original debutó como un modelo concept en el año 1971 para dicha versión del salón del automóvil de Ginebra causó buenas sensaciones y de hecho a lo largo de estos años se convirtió en un vehículo legendario para esta marca automotriz porque finalmente luego de varios informes que apuntaban esta posibilidad Lamborghini confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter con un videoteaser que solo dura 20 segundos que este coche super deportivo está de vuelta 50 años después de su debut oficial bueno en concreto los rumores comenzaron luego de varias informaciones que se filtraron donde se apuntaba esta posibilidad la vuelta de este legendario coche deportivo durante la celebración de la Monterrey Carwick de Estados Unidos que tiene lugar cada año a mediados de agosto o sea este mismo mes en un principio se se creyó que se trataría de una versión conmemorativa especial tal vez una serie especial bastante limitada incluso un show car de exposición para el mencionado evento pero todo apunta que la Lamborghini irá más allá dado que el objetivo será una nueva generación de este legendario coche deportivo que causó sensación en los años 1980 por ahora no se conoce no se conoce no se conoce más datos se lo referente a sus posibles mecánicas podría ser híbrida una posibilidad que apuntan distintos medios en concreto se utilizará la tecnología del Cian FKP37 que hay que recordar que monta un sistema híbrido que permite superar la potencia 800 cv en los días siguientes se conocerán cada uno de sus detalles y con en esto me despido adiós que a mi fuera chao